Bueno, hoy vamos a bordo del camión del patrón Y ahí van los muchachos que estuvieron picando Hoy vamos a descargar Bienvenidos a un nuevo video Hay un gran nortazo Va Don Calín Hay un gran nortazo Y gran calorón ¿Qué está haciendo? ¿Lleva frío? Con frío, vamos Aparte la moto de ahí niña Porque se la vamos a pasar llevando Se andan cansados Se andan cansados Cortate, Manuel ¡Suscríbete! 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 ¡Úst! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Estos son pequeños todavía. No, yo soy un fan de ellos. ¿Cómo no? ¿Van creciendo? ¿Van creciendo? Sí. ¿Van creciendo? Sí. ¿Van creciendo? Sí. La de este lado sí le dio bastante. Bastante producción. Esta es una papallera. Bueno, andamos aquí en el valle de Zapotitán. Vamos a descargar el zacate que se picó. Así es de que disfruten del viaje. Andamos aquí por la poza de las cañas. En el valle de Zapotitán. Se iba a darse la libertad de El Salvador. Que voy con mi cuñado. ¡Vamos! 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 Miren que chula de mil paves. Mira que chulada de mil paves. Bueno, ahorita vamos a ir a la vuelta, vamos a pasar por ahí, ahí está una tapada. Vamos a ir a la vuelta porque aquí no hay que pasar, si no hay un puente, hay que ir a unos 150 metros, a ser de la... el Jibbenhú, a los tres puentes. Bueno, llegamos a los tres puentes, vamos a hacer el Jibbenhú. Dale, que no hay. Dale. Ato para ahí. Ato para ahí. Dale. 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 Day. Dale. Sale. Esta es la cosa de las cañas, que si hay bañistas aquí. Vamos a comer cocos, vamos a comer cocos. Vamos a comer cocos, vamos a comer cocos. Gracias. 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 Hola. Ah, sí. Vamos. Vendemos chuchos a dólares. Vendemos chuchos. Para querer. Vendemos. ¡Ay! 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 ¡Yamme! bueno llegamos al destino vamos a ver como se descarga el zacate ya el último viaje de esta serie bueno vamos a poner lonas y a ver si lo van a aplastar con el rector pero este video aquí se acabo espero que hayan disfrutado del viaje like, comenten, compartan, suscríbanse chau chau nos van a caer cuñado jajajaja